El abuso sexual contra las niñas se ha convertido en una grave epidemia. Un estudio de la organización IPA Centroamérica, basado en datos del Ministerio de Salud, revela que en la última década, 16.400 niñas han dado a luz en los hospitales públicos de Nicaragua. De acuerdo al Código de la Niñez, todo embarazo de una menor de edad debería ser considerado legalmente como una violación y por lo tanto investigado por el Estado. Las cámaras de esta semana viajaron a Altagracia, en la isla de Ometepe, y al barrio Tomás Borges, en León, para conocer los casos de niñas víctimas de abuso que además resultaron embarazadas por la violación. Ellas y sus familias accedieron a hablar ante nuestras cámaras con la esperanza de que su testimonio ayude a frenar el abuso contra otras niñas. Carlos Salinas Maldonado nos cuenta la historia. Altagracia Pool es una pequeña comunidad en el municipio de Altagracia, en Ometepe, donde habita Agne Patricia Álvarez, de 16 años. A los 12, cuando apenas cursaba el sexto grado, fue abusada por el director de la Escuela San Juan Bautista. Todo comenzó cuando Manuel Ortiz Hernández se presentó en su aula con una propuesta. Él llegó una vez al salón de nosotros y dijo que quería un grupo para jugar fútbol. Entonces me gustaba jugar fútbol y yo le dije a él que yo vaya. Y entonces nos apuntó a varias y al curso íbamos a practicar para jugar fútbol. La insistencia del director aumentó sin que nadie sospechara de sus intenciones. Agne Patricia tampoco lo denunció. Él me decía que tenía más relaciones, pero yo le decía que no. Pero un día de tanto, pues pasó. Y después otras veces volvió a pasar, otras ocasiones. Y hasta que quedé embarazada. Tras quedar embarazada, el director de la escuela exigió a la niña que guardara silencio y amenazaba con reprobarla en las clases. Él me decía que no le diera a nadie, ni a mi mamá, a nadie, ni a las amigas, a nadie. ¿Qué amenazaba? Solo me decía eso. Que si yo decía eso, si yo lo decía, iba a que me bajaran a las clases. Solamente eso. El miedo hizo que Agne Patricia callara el abuso, mientras su mundo de niña se derrumbaba. No sé, sentí como que el mundo se venía abajo. ¿Y en ese momento la estés con tu mamá? No, no me dio el valor. ¿Le dijiste a alguien? A él solo. ¿Y él qué te dijo? Que diera que no era de él, que me buscara un chavalo para que estuviera con él y que al saber ese chavalo se lo metiera. ¿Él no quiso hacerse cargo del niño? No. La familia de Agne Patricia no sospechaba la pesadilla que vivía su hija, victimizada por una figura de autoridad respetada en la comunidad. Su madre, Adelia Ojeda, dudó hasta que los rumores empezaron a llegar a su casa. A mí me habían comentado más antes. Pero, como yo no creía de él, y yo me fui la primera vez que a mí me comentaron al colegio a verlo a él. Porque como yo trabajaba en el consejo y nos reuníamos con él también, entonces yo tenía como confianza con él. Entonces yo, la primera vez que a mí me comentan, yo me voy. Y yo le dije, profe, le digo, yo quiero que usted me diga la verdad, le digo, ¿cómo es que andan unos comentarios ahí raros de usted? Le digo, ¿cómo así? me dice él. Me dijeron, le digo, ¿qué usted? le digo yo, anda enamorando a mi niña, le digo yo. Entonces él me dice, ay, ¿cómo se le ocurre a usted eso? me dice. ¿Cómo se le va a ocurrir semejante salvajada? me dijo él. Bueno, yo no sé, le digo, la gente, ¿qué comenta? le digo yo. No, doña Adelia me dice, eso no es cierto, ¿cómo va a creer usted? Bueno, paso. Fue una vecina la que reveló a Adelia la verdad sobre el embarazo de su hija. Ella me llamó a ella a un espacio silencio, me dice, doña Mayra, me dice, yo quiero decirle algo. Usted no sabe nada de Agnes, no le digo. Mire, me dice, vengase para acá porque es delicado lo que yo le voy a decir, me dice. Sí, le digo. Nos sentamos en una piedra ahí. Y me dice ella, es que fíjese, me dice que su niña está embarazada, me dice. La Agnes. ¿Cómo le digo yo? Pero al momento, este, para mí fue muy duro. Entonces, ella no me siguió diciendo más nada, sino de que ella me dice, voy a dejarla a su casa, no venimos para acá. Cuando nosotros, yo entro acá, ella, mi niña se pone grave. Agnes Patricia encontró el valor para denunciar a su abusador. Contó con el apoyo de su madre y de la Red de Mujeres de Ometepe, una organización que ayuda a las mujeres a luchar contra la violencia y les brinda apoyo económico. El profesor Manuel Ortiz fue enjuiciado y sentenciado a 15 años de cárcel y cumple la condena en el sistema penitenciario de Granada. A sus 43 años, Adelia es madre de siete hijos, cuatro varones y tres mujeres. Tres de sus hijos viven en Costa Rica. Ella vive en Altagracia Pool con sus tres hijas mujeres, su hijo menor y sus seis nietos, entre ellos los dos niños de acné. Edier Antonio, de casi tres años, el niño nacido de la violación, y Yuleimi Marcela, de cuatro meses, resultado de su relación con Erling Obregón. Su pareja de 27 años mantiene a su familia trabajando en los cultivos de plátanos de la isla y haciendo viajes ocasionales a Costa Rica. Los sueños de acné quedaron rotos. Su primer embarazo le impidió completar la secundaria. Ahora no quiere regresar a estudiar. A sus 16 años, es madre de tiempo completo. Carlavanesa Calderón, de 17 años, vive en el barrio Tomás Borges de León, en una choza construida con hojas de plástico y cajas de cartón. Aquí no hay calles pavimentadas, ni sistema de alcantarillado, ni electricidad, ni agua potable. El polvo, el hambre y el calor opresivo son una realidad cotidiana que contrasta con la belleza de la ciudad colonial. Fue violada por un conocido de la familia, Máximo Rayo García. Se acercaba, me daba cosas, ropa y todo, pero escondida en mi mamá porque yo subía a donde mi abuela hacerle los oficios y ahí es donde me daba las cosas, pero yo nunca pensé que iba a hacer eso. Desde la primera vez, el hombre acompañaba el abuso con golpes. La violencia continuó sin que Carla Vanessa tuviera el valor de denunciarlo. Cuando me pegaba, cuando abusaba de mí, cuando no me quería dejar hacer nada de trompones, me amarraba de las manos y de los pies de la cama. Me decía que me iba a matar si yo hablaba, que me iba a matar a mí y a mi mamá, que si yo hablaba se lo iba a quitar con un chaval. El abuso se extendió por casi un año. Cuando la joven resultó embarazada, los golpes de Máximo tampoco se detuvieron. Me pegaba para que yo la se me cayera, me golpeaba. ¿Dónde te golpeaba? En la pancha. El embarazo empeoró la pesadilla que vivía Carla Vanessa. Ella no quería parir a su hija. Ya no iba a ser la niña que era. Yo no iba a salir a divertir como me salía con los chaval y todo. El rechazo continuó una vez que la joven dio a luz. No le tenía cariño, ni amor le tenía, porque yo sentía que la niña me había desgraciado mi vida por eso. Mi mamá me decía que le agarraba el amor, que la niña no tenía culpa, que el papá era un cobarde porque yo no tenía que desquitarme a una niña. Y yo le decía a mi mamá que yo no lo quería ver a la niña. El abusador de Carla Vanessa fue apresado, enjuiciado y condenado con ayuda de organizaciones que apoyan a las víctimas de violencia. Cumple su condena de 15 años en el sistema penitenciario de Chinandega. Para Carla Vanessa, la condena no es suficiente. Ni que esté preso me va a quitar todo ese remordimiento en mi cabeza que a veces me agarra. La violencia contra las niñas es una realidad cotidiana en Nicaragua. Todas las jóvenes entrevistadas por esta semana accedieron a denunciar los abusos frente a nuestras cámaras, con la esperanza de que no se repitan contra otras niñas. Un estudio de la organización IPA Centroamérica, basado en datos del Ministerio de Salud, revela que en la última década 16,400 niñas menores de 14 años han dado a luz en Nicaragua en los hospitales públicos. De acuerdo al Código de la Niñez, todo embarazo de una menor de edad debe ser considerado legalmente como una violación porque el Estado estaba obligado a investigar cada uno de estos casos. Organizaciones feministas afirman que el Estado impone la maternidad a estas menores en detrimento del interés superior de su bienestar, como establece la Constitución Política. Marta María Blandón es directora de IPA Centroamérica. Cada día se naturaliza muchísimo más el embarazo en niña. Tanto es así que no hay opciones. Para una niña que sufre una violencia sexual y como resultado queda embarazada, en este país no le queda otro destino. Es lo que dice la policía, es lo que dice el Ministerio de la Familia, incluso su propia familia. La investigación que nosotros hicimos y que presentamos los resultados hace algunos meses, encontramos que de 15 niñas que entrevistamos, el total de las 15 niñas dijeron que no querían continuar ese embarazo. Sin embargo, nadie les recomendó la interrupción del embarazo que debería, porque pone en peligro su vida, porque es una tortura, porque no es adecuado que una niña asuma responsabilidades físicas, emocionales, espirituales de una mujer adulta. En Nicaragua, el aborto terapéutico está penalizado desde el año 2006, cuando los diputados de la Asamblea Nacional, incluyendo a los del Frente Sandinista, votaron a favor de reformar el Código Penal en plena campaña presidencial del entonces opositor Daniel Ortega. La reforma eliminó la posibilidad de que las mujeres y las niñas obtengan un aborto con fines terapéuticos, aplicable a menores embarazadas por violación. Esto generó críticas y denuncias de organismos internacionales como Human Rights Watch. Hace 10 años que en este país a la niña no le queda otro camino que parir. Y una vez que la niña pare, tampoco es bien visto ni se le ofrece que lo den adopción, porque existe todavía el estigma que la madre que engendra tiene que criar. Así se trata de una niña de medio año. La abogada Karen Barrera es asesora legal de ICHEN en León, un organismo que garantiza cuidados médicos y apoyo en casos de violencia. En su recorrido cotidiano por los pasillos de los juzgados de León, abre las puertas de la justicia a las mujeres. Se trabajaba anteriormente en coordinación con comisaría y desde el momento en que la mujer iba a interponer formal denuncia, era referida a un centro alternativo. Actualmente son muy pocos los casos que son remitidos a los centros. ¿Por qué pasó eso? Bien, yo siento que ha tenido mucho que ver el hecho de que actualmente la comisaría trabaja como una oficina más o como un ente más en la policía y anteriormente era una atención especializada a las víctimas. ¿Por qué se crearon las comisarías? Debido a una necesidad de una atención más humanizada, con más sensibilización hacia la problemática de violencia. En León siguen trabajando, pero no como se trabajaba anteriormente. Que estaba la psicóloga, verdad, que te atendía. Desde en comisaría, actualmente son remitidas a medicina legal. El doctor Benito Rafael Indo es uno de los tres médicos forenses del Complejo Judicial de León. Él examina las víctimas de violencia remitidas por la policía o la fiscalía. La entrevista, eso es primordial para nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que le da la credibilidad a lo que el niño y la niña nos dicen. Porque la mayoría de las veces dicen los niños mienten. Los niños no mienten, los niños no mienten o inventan algo para meterse a problemas. Ellos van a relatar la experiencia vivida. Y nosotros tomamos como elementos durante la entrevista tres elementos importantes. Los elementos sensoriales, emocionales y de cohesión. Cuando hablo de elementos sensoriales, son nuestros cinco sentidos. El niño que vio, que sintió, que olió. A mí un niño me dijo, a mí aquí, yo sentía como que me estaban poniendo una inyección y me dolía. Otro niño me echó algo blanco, pegajoso y como olía como a cloro, doctor. Y él agarró un trapo y me limpió. El médico sigue un protocolo para valorar la situación de los menores. Los emocionales, cuando nosotros al ver al niño, no quiere hablar, se resiste al examen físico. Anteriormente, me dice la mamá, la niña se dejaba lavar. Ahora, no, 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 no me la ves ahí, duele, duele, duele. Entonces, esas cosas nos dicen a nosotros que hay algún problema, que hay un tipo de abuso que hay que saberlo, valorar, clasificarlo. Y eso es lo que a nosotros nos orienta que el niño está sufriendo un abuso. No importan los años de experiencia ni el distanciamiento profesional. Lidiar con casos de violencia contra niños y niñas tiene un impacto emocional para los médicos. En lo personal, yo soy padre y soy abuelo. Y esta situación es muy dolorosa cuando yo estoy frente a un niño o una niña que me está relatando de que X persona le introdujo el dedo, le metió la chunchita, le hizo que le chupara el chunche. Entonces, eso me impacta a mí en lo personal, porque no estoy, no soy de piedra, no soy hasta silla, porque yo me veo que mi hija o mi nieto o mi nieta pudiera pasar por esa situación. Entonces, en lo personal es algo que me afecta a mí, que me carga, pero trato de hacer mi trabajo lo más objetivamente posible. En las puertas de los juzgados entran todos los días madres desesperadas que buscan apoyo y justicia para sus hijos. A Lidia Pichardo la encontramos en el Complejo Judicial de León, denunciando el abuso contra su hija de nueve años. Mi expareja abusaba de mi niña, la tocaba, su partecita, abusaba de ella, ¿verdad? Cuando yo iba a aguar las vacas, le decimos en el campo, ¿verdad? Porque yo vivía en el campo con él, entonces él aprovechaba esos momentos para tocar a la niña. Mi niña empezó a tener dolorcitos en su partecita y yo la revisé, ¿verdad? Y con una mentira yo vine y le dije, amor, vení, te voy a revisarlo para saber qué te está pasando. Y yo con mentira le dije, usted ya no es señorita. Y ella me dice, se asusta, sorprendidísima porque ella es una niña y me dijo que se puso a llorar. Mi papito me dice, mi papito me tocaba, ¿cómo que tu papito? Le digo, sí, mi papito me dice, en la finca me tocaba y me metía los dedos, me decía lo que tenía aquí, me señalaba que era su pene. Lidia es originaria de El Sauce. Tras hablar con su hija, la trasladó a León para denunciar a su expareja, Francisco Centeno Blanco, de 55 años. El médico forense dictaminó que sí había abuso sexual. El juicio está programado para el próximo 11 de mayo. Yo no puedo dejar eso sin punta, ¿verdad? Lo que yo quiero es justicia para mi niña. Llego hasta el final. Mientras tanto, las autoridades me apoyan. Ese es el drama cotidiano de las familias cuyas hijas han sido víctimas de una violación. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.